Bienvenidos una vez más a esta serie de entrevistas con el colectivo Faro Austral. En esta ocasión nos encontramos con dos integrantes del colectivo Insurgentes y en vez de presentarlos por mi parte voy a invitarlos a que se presenten por ustedes mismos, Israel y Abril. Bueno, mi nombre es Abril Montalvo, soy licenciada en danza por la Universidad Autónoma de Chiapas y soy parte del colectivo Insurgentes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Israel Guizar García, licenciado en danza también por la Universidad Autónoma de Chiapas y también soy integrante del colectivo Insurgentes. Bueno, pues muchas gracias chicos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas y vamos a comenzarla con esta primera pregunta que es acerca de cómo surge el colectivo Insurgentes. Bueno, la idea de hacer un colectivo la traíamos desde que estábamos en la carrera estudiando, entonces ya teníamos esa espinita de comenzar a trabajar. y pues ya fue la oportunidad de cuando salimos de la carrera de empezar a formalizar esta idea y bueno, de hecho apenas el año pasado comenzamos ya formalmente como colectivo y vamos ahí poco a poco viendo en dónde podemos participar. Nuestra primera participación fue el año pasado con un programa de Coneculta, el Arte Ayuda y pues ahí comenzamos ya formalmente como colectivo. Genial, qué interesante porque pues así empezamos nosotros también el colectivo Far Austral y han comenzado varias de las personas que ahorita pueden estar en instituciones realmente interesantes y importantes para el Estado y para el país, ¿verdad? Y así surgen todos los proyectos, ¿no? Desde juntarse con algún amigo, compañero y empezar un proyecto y creer en ello. Pero bueno, quisiera saber más acerca de por qué el nombre de Insurgentes. Pues se da el nombre, al menos yo siempre he sido una persona de tocar los problemas y tocar hechos sociales problemáticos, o sea, no pasarlos por alto. Entonces, colectivo Insurgentes se llama así por la misma raíz de la palabra, lo que significa ser un insurgente. Los que recuerdan parte de las luchas armadas en México, que es un insurgente. Entonces, de hecho también nuestra danza, nuestra danza trata de llevar ese sello, ¿no? La insurgencia y siempre tocando problemáticas sociales fuertes. Entonces, pues ese se dio el nombre, nos gustó, porque realmente no teníamos otros, ¿verdad? Bueno, el proceso de elegir el nombre, sí, no fue tan rápido. Lo que primero hicimos fue trabajar en los objetivos que queríamos hacer como colectivo. Fue de que, ok, ¿qué tipo de danza vamos a hacer? Y pues ambos coincidimos en hablar sobre estos problemas sociales o problemas que probablemente sean un poco difíciles de hablar o de los que siempre hay que estar hablando. Entonces, ahí salió el nombre Insurgentes. Y siguiendo, platicando, definiendo bien el colectivo, fue que se hizo este juego de letras, de poner surge en mayúsculas y pues que fueran dos palabras en una misma que definieran lo que íbamos a hacer como colectivo. Sí que de hecho eso era como algo que me intrigaba, ¿no? Porque era como de, hay letras minúsculas y mayúsculas y me interesaba el surge, ¿no? Que estaba remarcado. Pero bueno, pasando a otras preguntas, me surge la duda de hace cuánto, específicamente, digamos, como qué tipo de proyecto fue el que, o qué los motivó a formar el colectivo como tal y cuántas personas componen el colectivo. Bueno, pues, me parece que ha de tener unos cuatro, cuatro o cinco años cuando fuimos a la presentación del disco de Ocochugu. ¿Cómo cuatro? A partir de esa presentación, un disco de corridos que hablan de la historia del zapatismo en Chiapas, del grupo Ocochugu. Hay una pieza que se llama Acteal y describe, bueno, como un corrido literalmente, describen los hechos. Y a partir de ahí, entre ella y yo, pues, hicimos click luego, luego los dos y dijimos, esa canción es para una coreografía. Y ya tiene bastantes años, pero la habíamos dejado ahí, este, tal vez escondida. Ya, ya queríamos trabajarla en ella, pero por cuestiones de escuela, de cursos, este, de tiempos y otros proyectitos ahí, no se daba. Justamente, pues, en qué, agosto, julio, agosto. Julio, me parece. Julio, agosto del año pasado, del 2020, fue repitiendo lo que dijo Abril del programa del arte ayuda, pues, salió la convocatoria, los artistas, y dijimos, pues, de aquí, ahora sí que de aquí somos. Y dijimos, pues, si íbamos a hacer la coreografía, pues, pudimos haberla hecho con nuestro nombre individual, ¿no? Cada uno, coreografía de Abril Montalgo o Israel Guiza. Pero dijimos, no, pues, de una vez, o sea, que sea pretexto para realmente adentrarnos a ese proyecto que ya teníamos en mente de varios años atrás. Ponerlo serio, establecerlo, hacerlo legal también. Entonces, en julio, agosto del año pasado fue donde se concretan las ideas. Nos ponemos de acuerdo y decidimos, comenzamos a trabajar a Colectivo Insurgentes con nuestro eslogan, que es Danza en Chiapas, también. Y, pues, ¿quiénes lo conforman? Pues, hasta ahorita somos dos personas. Quisiéramos que se nos unieran más gente, pero hasta ahorita somos nosotros dos. La invitación también está abierta para quienes quieran colaborar con nosotros, con Colectivo Insurgentes, no precisamente en la rama de la danza. Pueden ser artistas visuales, músicos, cualquier persona que se dedique al arte. Estamos abiertos a las colaboraciones y se quieren integrar también con nosotros, a seguir trabajando. Nuestro objetivo de Colectivo Insurgentes, pues, es hacer conocer la danza en Chiapas, a nivel estatal y a nivel nacional, y ojalá que se dé a nivel internacional. Ya, qué bueno, qué interesante. Y la verdad es que, pues, así surgen los colectivos. A partir de una persona que invita a otra, pues, ya es como algo, ¿no? Y a pesar de que llegan que son dos, pues, sabemos que hay personas que les han ayudado en algunas cosas, ¿no? Entonces, terminan siendo como parte del colectivo, aunque sea momentáneamente, porque saben, pues, como el apoyo que van a dar, a quién se lo van a dar. Y, pues, ya hablando de este proyecto del arte ayuda, ¿por qué no nos cuentan algo acerca de ello, no? O sea, ¿cuál fue el proyecto? ¿Cómo lo pensaron? ¿Y qué mostraron para que invitemos a toda la audiencia a que lo vea y que lo disfrute? Sí, claro. Pues, como decía, fue en julio, más o menos, que vimos la convocatoria en redes sociales. Y fue el pretexto para ya formalizar. Decidimos esta coreografía que ya habíamos pensado y le pusimos el nombre del... ¿cómo se llamaba la coreografía? La coreografía... Las abejas que nunca olvidan, perdón. Las abejas que nunca olvidan. Entonces, empezamos a armar todo lo que pedían, pues, en la convocatoria, justificación, antecedentes, objetivos. Y fue ahí donde, bueno, decidimos presentar una videodanza. De hecho, está tanto en nuestra página de Facebook como en la página de Facebook de Coneculta. Y, bueno, fue ahí donde también, como éramos dos nada más, invitamos a algunas personas ahí para que nos apoyaran en la grabación, en la edición, también en el vestuario. Fue un proceso... no fue tan largo porque, pues, los tiempos de la convocatoria, pues, ellos lo definieron también. Entonces, fue más o menos tres meses, cuatro meses, de armar el proyecto, grabarlo y mandarlo. Y fue... ya habíamos tenido experiencias de hacer proyectos, no fue como el primero. Entonces, sí fue... no fue tan complicado, pero sí fue emocionante que fuera nuestro primer proyecto como colectivo. Ya, pues, qué interesante. Repiten otra vez el nombre de la coreografía, por favor. Las abejas que nunca olvidan. Ok, Las abejas que nunca olvidan. La pueden consultar el material en Coneculta Chiapas y en la página de Colectivo Insurgentes. Y, pues, ya hablando de coreografías, quisiera saber más o menos cuál es el proceso creativo que ustedes tienen. Pues, nuestro proceso creativo es, este... pues, intervienen muchas cosas. Cada uno tiene su forma de pensar. Por ejemplo, mi proceso creativo para una coreografía es, este... me enfoco en su mayor porcentaje en la música. En la pieza musical, esa es la que me da ideas, este... del contenido de movimiento. Eh... también, pues, nuestro proceso como todo artista, pues... bueno, como todo artista académico, este... es sustentado teóricamente. Entonces, nosotros, antes de decidir, este... bueno, ya decidiendo la coreografía o la pieza, pues, nos remontamos a los hechos, este... ya escritos. Y, por ejemplo, el de Las abejas que nunca olvidan. Nos pusimos a leer sobre el zapatismo en Chiapas, el movimiento de las abejas, este... Eh... a buscar material videográfico, eh... material escrito, referente a... a Acteal, referente a los zapatistas, referente a... a muchas cosas que rodean el entorno de... de ese... de ese centro, que era la coreografía. Y, pues, buscar también imágenes, este... eh... fotografías, dibujos, documentales, este... videos. Nos tratamos de empapar de todo lo que podamos absorber, de todo lo... de todo lo que podamos agarrar como material teórico, videográfico, musical, para comenzar a la construcción de... de una coreografía. Ok. Ahí hay un... hay un momento ahí que... que mencionas, que se me hace muy interesante, es... es el tema de la música. Eh... Hablabas del proceso creativo, ¿no? Que... que digamos que el... la música podría ser como el... el punto de inflexión, ¿no? Como para... para echar a volar la imaginación. ¿Cómo eligen ustedes las piezas musicales? Pues, a gusto. Ah, bueno, no a gusto de cada uno, ¿no? Porque si no... este... Sería un relajo. Sería... Muy complicado. No, muy comercial las coreografías. Muchas veces, siempre decidimos escoger piezas que no tengan letra. Sí. A menos de que la letra de esa pieza hable directamente del mismo tema, como fue la de las abejas que nunca olvidan. Que la pieza musical trataba el mismo tema que la coreografía. Pero siempre procuramos que las... que la música no tenga una letra, porque... Tal vez, ¿te limita o te ayuda? Cualquiera de las dos. Sí, como que contextualiza. Ajá, contextualiza. De más, a veces la... A veces puede incluso llevar, tal vez, que el público entiende de diferente la... de diferente manera la letra, entonces lo lleva a otro lado. Que no está mal, pero no es nuestro objetivo al hacer este... coreografía. Entonces, normalmente siempre es música sin letra. Sí, sí. Y a veces sí, pues, nos dejamos llevar también por los gustos de cada uno. Él, pues, él me dice... Pues, me gusta esta pieza, la escuchamos, la analizamos, si... También depende de qué tipo de... de técnica vayamos a utilizar en la coreografía, si queda la música. Entonces, así... El proceso de elegir la música a veces es un poco diferente. Más tardado, ¿verdad? Sí. Más tardado que en el montaje de la... de... de los movimientos. Tarda un poquito más. Somos muy meticulosos en ese aspecto. Te digo que... Eh... Hay este... hay músicos de género New Age, de músicos ambientalistas, músicos... Que todo su material como Grishka, este... Grishka es un músico, pues, bastante raro. O sea, hace música con... con beats, con interferencias, con muchas cosas. Y... tiene bastantes pistas. También hay, pues, este... autores mexicanos que hemos usado, músicos, este... Que no se dedican a hacer música comercial, sino música New Age, este... Experimental. Experimental, de... de todo, ¿no? Este... en diferentes ritmos, medios electrónicos, otros como... tipo... rockeras o más pesadas. Entonces... eh... a partir de ahí tratamos de... 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 de ver artistas que van... que se van asimilando entre uno y otro. Entonces, por eso... ahí usamos música rara. Tal vez no para el oído del público general, porque... ah, bueno, ¿quién hace ese tipo de música? Sí. Pero sí tratamos de... de no escoger, en primera, este... piezas musicales comerciales, porque no es nuestra forma de trabajar. Hay quienes sí lo hacen, es... ahora sí que... válido. Pero sí tratamos de buscar, este... música extraña y que nos permita interiorizar lo que queremos decir con... con nuestro movimiento o con la coreografía. Ya, qué interesante... eso de... de la selección de la música. Que me parece... eh... para mí como... un elemento importante... en... en las coreografías que yo he visto de ustedes en redes sociales. Que es como... evitan de alguna manera las letras como para... como para resignificar lo que ustedes están haciendo, pero... también invitan a la... a quien... al observador, al consumidor, a la percepción, ¿no? A través del... 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 de todos los sentidos, pues, de la vista y de... del... del oído principalmente. Este... y hablando de las coreografías, pues, yo sé que las coreografías que ustedes presentan en sus redes sociales son originales, pero... ¿se les ha dado la oportunidad de interpretar alguna otra pieza de... otro coreógrafo? ¿Los han invitado a hacer presentaciones... eh... no precisamente suyas o... o algo por el estilo? Bueno, hasta el momento no. Como estudiantes sí nos... nos ha tocado... bailar para otros coreógrafos o... rehacer una coreografía, pero... como colectivo todavía no hemos tenido esa oportunidad. Hasta el momento son... coreografías nuestras. ¿Y cómo... cómo experimentan ustedes esa... esa situación de hacer una coreografía que ya está hecha, este... por ejemplo, de... de algún otro, este... coreógrafo, a una... a una que es suya? O sea, digamos, ¿pueden como... rescatar el significado de esa danza que... que ustedes ejecutan, la que es de otro coreógrafo, o la resignifican ustedes? O sea, ustedes... yo sé que las coreografías tienen un sentido y tienen un significado. Si ustedes... al ejecutar otra pieza, este... están de acuerdo en lo que el significado de... de ese coreógrafo puso en esa danza, o... ustedes creen que... ustedes descubren algo más. Pues creo... creo que ambas. Sí. No hemos tenido... como problemas o conflictos al rehacer una coreografía hasta ahora. Pero si es... Si no, no las hubiéramos bailado. Ajá. Nos hubieran sacado. Sí. Pues así de sencillo. Pero sí es importante que al menos la persona que hizo la coreografía, pues nos platique también... ¿Por qué la hizo? ¿De qué tratan? Más de lo que... sólo lo que vemos nosotros, ¿no? Sí. Y también, pues echar un vistazo a quienes lo bailaron antes de nosotros, ¿no? Para ver... no tanto como copiar, pero que sirva como... Guía. Como guía. Para que nosotros tampoco nos salgamos de... De ese esquema. De ese esquema. Del esquema que ellos están planteando. Sí. De hecho, pues los coreógrafos, bueno, con los que hemos trabajado nos platican, mira, o sea, quiero que, así a grandes rasgos, que los movimientos sean sutiles, bastante flexibles dentro del papel. Pero también el coreógrafo, o al menos los coreógrafos con los que hemos trabajado, nos dan esa libertad para buscar otras formas sin despegarnos de las consignas que nos dan. O sea, pueden decir, mira, la secuencia de este bailarín era así, hacía esto, hacía lo otro, aquello, aquello. Ahora trata de memorizarlo todo, pero también tienes la chance de matizarlo de forma distinta para que no se vea una réplica, que no se vea una copia. Nos dan... Hasta ahorita nos han dado la libertad de matizar con... ¿Qué? Con... Con los coreógrafos, por ejemplo, con... Con el doctor Rodolfo Chavarría, con Sheila Rojas, este... ¿Con quién más? Con Dora Arreola. Yudi. Yudi Morales. Es... Por ejemplo, el doctor Rodolfo es cubano, Sheila es mexicana, Arreola es este... Norteamericana, Yudi es cubana. Eh... Marquionda es... ¿Qué? De... Venezuela. Este... Y... Que en los... Con los que hemos coincidido, tú también con otras... Con... ¿Cómo se llamaba la italiana? Ferrari, algo así. Ay, sí, no me acuerdo, está extraño. La extraña, sí. Pero sí te dan un esquema, sí te dan consignas. A ver, quiero que hagas esto, ya que lo tengas, y lo tengas bien afianzado, si te dicen, bueno, ahora, si quieres matizarlo de manera distinta, ahí está, pero sin que te salgas de ese papel, de lo que representas. Por ejemplo, una obra que recuerdo mucho es la de... Al volante. Al volante de un automóvil por la carretera Panamericana de Tuxla, la Ciudad de México. Está bastante larga. Que esa es una obra que se hizo... Que le hicieron en la escuela. Eh... Hay papel protagonista y hay diferentes papeles, pero... Hay... Hay solos donde te dicen, tú representas a esta persona, y esta persona, sus características físicas son así, su característica de movimiento es así, tal, tal, tal... Como es una interpretación de un... De un actor. Te dan hasta edad, te dan hasta el color de piel, te dan... Tiene que encajar, pero a partir de ahí tú puedes enriquecerlo con... Con lo que sabes hacer de más. Y, pues, hasta ahorita, afortunadamente, pues, trabajamos bien con esos coreógrafos, Que también ellos nos han aportado demasiado en composición coreográfica. Y en esa coreografía, el elenco se modificó muchísimas veces, porque se... Fue durante la carrera, y, pues, de repente, ya los que bailaban ya egresaron. Entonces, bueno, traigan al siguiente semestre. Y, de repente, no sé, alguien se enfermaba y, bueno, alguien más. Y el elenco roló bastante. Entonces, prácticamente llegó un punto en el que todos se sabían... Casi todos. Casi todos, las secuencias de movimiento de los demás. Entonces, creo que fue la que más se ha ido... Enrolando con muchos bailarines. ¿Cuánto duraba? ¿Más de media hora? No, creo que duraba como quince minutos. ¿Quince? Sí. Pero, pues, sí es, este... Eso nos pasó cuando viajamos a Cuba. Hicimos dos elencos. Por si se enfermaba uno, este... Éramos veinte bailarines. Elenco uno, tenía una alineación, como si fuera fútbol. Y el elenco dos, los mismos veinte, pero con otra alineación. Si a mí me tocaba hacer defensa en el elenco uno, me tocaba hacer delantero en el elenco dos. Por si pasaba algo. Por si alguien se enfermaba, por si alguien se lesionaba, pues no llevamos bailarines de más. Entonces, es estar al... Aprenderte hasta lo que hace la mujer. Aunque tú seas hombre, aprenderte lo que hace la mujer, porque igual ya, céntrale y vas. Entonces, eso sí nos pasó algo que recuerdo mucho y lo recalco en Cuba, porque, pues, imagínate, se lesiona a alguien, alguien se enferma, este... Se pone indispuesto y tú tienes que entrarle al quite, pues, dar a este... Ser profesional y saber que todo es un equipo y es un engranaje. Si un engrane no sirve, o no es que no sirva, si no puede, metes otro y sigue trabajando igual. Sí, además de no enfrascarse con el personaje o la posición, ¿no? Sino que estar dispuesto a camuflajarte de alguna manera, ¿no? Sí, hacer bastante híbrido entre una cosa y otra. Exactamente. Y bueno, ahorita hablando ya de esas cosas, pues a mí me vienen mucho a la mente varias lecciones que me dejó mi maestro de danza, que fue Francisco Villalobos, que por cierto, él lo vamos a entrevistar. Y, pues, él nos contaba muchas... Él contextualizaba siempre cada género dancístico y lo juntaba con la música. Por ejemplo, había, recuerdo mucho los géneros urbanos, en los que, este, pues yo no los conocía como tal, para mí reggaetón y breakdance, ¿no? Pero habían más raíces, pues, más subgéneros. Ajá, más subgéneros. Y, pues, lo contextualizó a partir de la música, porque, pues, siempre la danza ha estado muy, este, a la par con la música y estas cuestiones del ritmo y todo eso. Entonces, pues, el ver cómo nacía como una cuestión, no sé si disidente, pero sí como rebelde, de rebeldía, este, pues, fue como cambiar para mí el concepto de lo que era la música y la danza urbana, ¿no? Y, pues, para mí me marcó mucho porque fue como de que, ahora, yo no sabía esto, para mí, este... Te cambió el panorama. Sí, no voy a decir que la gente que hace eso son, son bandoleros, drogadictos que viven en las calles, no, pero sí es como que siempre en las películas, las representaciones que se les dan son usualmente esas. Y, pues, para mí como que completó el panorama, ¿no? Saber de dónde venía la historia, este, de Panamá, de Jamaica, de Puerto Rico, esas cosas, pues, para mí, pues cambiaron mi panorama, realmente. Y, hablando de la danza, pues, me gustaría saber por qué ustedes eligen, aparte de haberla estudiado, ¿no? Este, por qué eligen la danza como el vehículo para expresar, pues, sus inquietudes o sus necesidades, este... Pues, bueno, aparte de la profesión, no creo, están escritos en varios libros, pues, que antes de, antes de muchas cosas, el humano bailaba, tocaba, pintaba, este... Hacía algún tipo de arte, bueno, tal vez si estamos hablando de la época de la prehistoria, no era arte, pero siempre habían formas de expresión, eh... Fuera del lenguaje hablado, porque, pues, antes no hablaban, entonces... Dicen que la danza es un lenguaje universal, este... O la música, pero bueno, eso se habla en géneros. Eh... ¿Por qué la danza? Porque la danza se presta a... A muchas cosas a interpretarlas. Como yo veo una representación escénica, no es la misma... No es el mismo significado al que tú vas a tener. Entonces, es... Me gusta porque no se encierra. No se... Sí queremos hablar de algo, sí por eso hay temas, se concretan y se ponen, Pero tal vez a la gente le llega más porque... Bueno, en el de las abejas, que nunca olvidan, dicen... Ah, pues es que tal vez... Me... Me causó bastante tristeza porque mataron a sus papás, porque, pues, ya no están mis papás conmigo. Entonces, cada quien hace click con sus sentimientos. Entonces, eh... Por ejemplo, ah, yo vengo de... De descendencia indígena y recuerdo que mi abuela o mis abuelos nos platicaba que hubo... Que mataron a parte de su familia, entonces... Es el libre click del público, ¿no? O sea, cada quien se puede identificar de diferentes formas. Eh... Es por eso que usamos la danza, porque te da... Te da un panorama grandísimo para que la gente se identifique. O nos identifique también. Entonces, causar ese sentimiento en las personas. Identificarse, como tú lo hiciste con los géneros urbanos. Hubo un momento que hiciste click, te identificaste en algo. Entonces, por eso escogimos la danza. Y tal vez una maestra nos decía, pues es que sin música no hay danza, pero sin danza no hay música. Entonces, como el chiste que fue el primero, si el huevo o la gallina. Y eso es una respuesta que se lo dejamos al tiempo. Pero creo yo que también los bailarines hacemos música. Porque en las representaciones tradicionales descalzos percutimos cajas de madera. Usamos indumentaria, cascabeles, ayoyotes, plumas, carrizos. En muchas de nuestras danzas en México así son. O sea, también generan un sonido. Dicen que el instrumento musical del bailarín es la zonaja porque está inmersa en muchas danzas del país. Danza de venado, para chicos, pascola, danza de matlachines, danza de jícaras. En todas las danzas de nuestro país, bueno, no en todas, en la mayoría existe esa zonaja. Y también los danzantes usan instrumentos sonoros externos a los instrumentos musicales que se usan en la danza. Si en una danza se usan percusiones, los danzantes usan pedazos de carrizo o algo que genere más sonoridades y generan ritmo. Hay una coreografía también del mismo doctor Rodolfo que se llama Ritmos de Tierra. Que esa pieza la bailamos sin música grabada. O sea, va en silencio, pero lo que hace la música o la ritmicidad de la obra son los ayoyotes o las chircas que llevamos puestas. Entonces, todo el tiempo como estamos bailando, haciendo movimientos, se escuchan los ritmos. Entonces, también, o sea, te digo que cada quien busca esa manera de identificarse. Y creo que la danza, lo digo porque soy bailarín, da esa libertad de hacer click y de interpretar de diferentes formas. O de sentirse en diferentes formas. Sí, de hecho, pues eso suele pasar. Yo, para mí, la danza al final termina siendo como un espacio, un momento muy interdisciplinario. Porque a la hora de presentarla, pues estás conjugando el teatro, la música, la danza, la coreografía y varias cosas. El teatro, por ejemplo, al representar algún personaje, al reaccionar estímulos generados o ficticios. Y el ritmo de la música y ya propiamente los elementos de la danza, que son los elementos que ustedes ejecutan como tal. Pero bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Y quisiera preguntarles dónde podemos ver las puestas en escena que ustedes tienen. Bueno, por el momento en redes sociales, en Facebook y en Instagram tenemos nuestra página, Colectivo Insurgentes. Así nos encuentran. Ahí subimos tanto las coreografías que hemos hecho, fragmentos también, sesiones fotográficas que hemos tenido, ensayos. Entonces ahí, por el momento, encuentran todo nuestro trabajo. Ya, que interesante, que tampoco es como algo que limite, no realmente todo el mundo está migrando a internet y a las redes sociales. Este, y pues bueno, algún mensaje final que quieran compartir, alguna impronta que ustedes tengan en mente ahorita. Pues invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas virtuales. También que chequen la convocatoria para el Día Internacional de la Danza, que se animen a participar. Realmente es una oportunidad para que, pues ahora que todo es muy virtual, pues más personas conozcan el trabajo. No solamente, nos estamos enfocando aquí en Chiapas, pero también abrimos a la convocatoria a personas que sean de otros, de otros lados del país. Entonces es una oportunidad para que más gente conozca, más gente. Entonces, invitarlos a que, a que se animen a participar. Perfecto. Qué bueno que tengan estas intenciones de, de servir como vehículo también para distribuir más, más conocimiento de diferentes, este, artistas, bailarines, ¿no? Bueno, para cerrar con la entrevista, no sé si podrían repetir nuevamente dónde podemos encontrarlos, sus redes sociales, canales de YouTube. Bueno, pues en Facebook y en Instagram estamos como arroba colectivo insurgentes. Entonces, por el momento, tal vez en un futuro abrir un canal de YouTube. Ahorita no, no está muy contemplado por las actividades que tenemos, pero ahí estamos de forma virtual. También está nuestro correo electrónico que es colectivo insurgentes arroba gmail.com Para cualquier convocatoria que sepan, que conozcan, que nos quieran invitar, entrevistas, colaboraciones. Estamos, este, a la disposición, abiertos. Y, pues, recalcando nuestro, en nuestro eslogan de colectivo, pues, hay que consumir la danza en Chiapas. Hay que apoyar a nuestros artistas, a nosotros mismos. Pues, estamos en situaciones muy complejas, difíciles, que vemos un poco lejano la reapertura de los espacios culturales, desafortunadamente. Entonces, como dices, nos estamos enfocando mucho a los espacios virtuales. Y, este, pues, a que nos sigan, que les den like a nuestras páginas, que compartan nuestro trabajo también. Si, este, si conocen otros movimientos dancísticos, para que nos demos a conocer, estamos bastante agradecidos. Y también, pues, agradecidos con ustedes, Colectivo Faro Austral, por esta entrevista. Este, por esta oportunidad también de, de la difusión de, de, de los trabajos, de los propios y de los de ustedes. Y, pues, agradecerles como colectivo, a colectivo. No, gracias a ustedes, este, Abril, Israel. Muchas gracias por participar en esta entrevista, por prestarnos su tiempo. Y eso es todo por nuestra parte. Nos vemos en la próxima ocasión.